Como te decía, tuve la suerte de conocer a Cecilia. ¿A Cecilia? Sí, allá en Cuba, en La Habana. Y bueno, trenzamos amistad, nos hicimos muy amigos. Cecilia es del Uruguay y ella me contaba, hablamos, me contaba del candombe, de los tambores. Yo no conocía, me daba mucha curiosidad. Y bueno, nos hicimos muy amigos y yo le prometí que deba visitar cuando pueda. Y tuve la suerte de poder ir en un verano. Bueno, Cecilia lo recordó ahí en Montevideo. Y una tarde salimos, fuimos ahí, paseamos. Ella me mostró, yo tenía una curiosidad tremenda. Puedo conocer el candombe, ¿no? Una belleza. Tú sabes que allá en Cuba amamos el tambor. Carcachí, carcachí, carcachí. Estamos con el ritmo, entonces... Gracias por el mate. No, por favor. Salimos una tarde ahí por el barrio Cordón, Cecilia, el barrio Cordón. Y bueno, escuché los tambores y me volí loco y salió, salió este candombito que se llama... El de Agro Cordón, la vacación en Montevideo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!